¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gabriqué! ¡Desde Italia! El tío que revoluciona las pistas de baile sigan por dentro de invitados como pocos se está comiendo absolutamente todo a la de tres a la de tres para el señor Cabretonte ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! 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 ¡Mucho gusto estar aquí esta noche! el Mami por favor me refiero un poquito de español Me refiero quiero ver las manos arriba ¡Ofre, Ofre! ¡Suscríbete! Todo el mundo, las manos arriba. Empezamos así. Las manos, las manos, las manos, las manos, las manos. Las manos arriba, todo el mundo por favor. Muchas gracias. Las manos arriba, todo el mundo por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 Gracias.